El lunes que viene celebramos el programa 100, os recuerdo, luego os voy a poner imágenes, pero os recuerdo que en la cuenta de Twitter de Zapeando tenemos un objetivo, llegar a 100.000 seguidores en el programa 100, estamos ya en unos 63.000, así que por favor corred la voz, decidle a vuestra familia, amigos, a todo el mundo, que busque arroba zapeando a las 6, le dais a seguir porque eso va a tener una recompensa, que va a ser, Cristina Pedroche, que tú y yo juguemos aquí a los Jimmy Fallon, al jueguecito de los vasos de agua. Divertido. ¿Eh? Yo estoy deseando. Y yo también, de verdad. Ya tengo una camisa. El lunes que viene, llega el verano. Manda yo una camisa blanca, medio transparente y ya preparada para ese día. Ríete tú de los programas estos en que hay gente que se tira a la piscina. Venga. Esto es más barato.